Oigan, pues bienvenidos a mi canal. Hola. Él es Juan, es mi hijo. Él es Babies. Él es Babies. En la basula. Y ella es Mary. Este, ella es mi mejor amiga desde chiquitos, a punto de evidencia. Y pues por alguna razón terminé viviendo con ellos dos y aquí estamos. Vivimos todos juntos en CDMX. Y hoy, o sea, nunca hice como 50 cosas sobre mí, que era como el típico video con el cual inicias tu carrera YouTuber. Y quise hacer algo diferente. Hoy vamos a hacer un reto de a ver quién me conoce más. Así que llegarán a conocerme esas 50 cosas sobre mí, pero por medio de ellos dos. Y vamos a ver quién gana y quién pierde. Pobre pendejo. Yo voy a ganar. Y pues comencemos. Yo no sé nada de ti. Sí, sí, sí. Hay unas muy básicas, la neta, pero las puse para que ustedes... Las puse para que ustedes me conozcan. ¿Qué sabe mi pilín? Bueno, puse unas muy básicas, pero las puse para que ustedes me conozcan porque es obvio que ellos se la saben de cajoncito. Vamos a comenzar, ¿ok? Para que no digan que hice trampa, anoté las respuestas y que ellos no digan de que claro que no. Mi nombre completo, ¿quién lo puede decir? José Alberto Tatiño López. ¿Quién lo puede decir más completo que eso? Carraza. Ya ganó Mary. Vamos a poner un castigo más fuerte, ¿no? ¿Qué la ves mis trastes todo un día? ¿No? No, sí. Sí, güey, está buena, para que se pierden de verdad. Ok. El que pierda la hora de los trastes del otro toda la semana. No, no, no un día, güey. ¿Cuál es mi postre favorito? El de la del limón. María. Artista favorita. La del rey. Ok, nadie se lleva el punto. No mames, yo lo dije primero. ¿Qué le digo a mi? ¿Líptico? Me odia. Esta ya la voy a cortar. Por sí. Escuchen, escuchen. Tienen que decir toda mi carta luna. Sí, loca. Libra, ascendente Libra y Luna en Scorpio. No es cierto. Ascendente Scorpio, Luna en Libra. Yo lo dije, güey. No, yo lo dije primero. Libra en... Y yo aquí está, repite el video. Yo lo dije. Luna en Scorpio. No es cierto. Es ascendente Scorpio. No, sí lo dijo antes Juan. Dos, dos. Solo porque yo dije Scorpio, güey. Ascendente Scorpio y todo lo demás. Dijo ascendente Libra. Y después dije ascendente Scorpio. Ah, yo dije ascendente Scorpio. No, y luego dije Luna en Libra. Neta, están obsesionados conmigo los dos. ¿Película favorita? Peter Pan. La La Land. La La Land. Yo parezco maestra aquí abajo, güey. Y yo, ajá. ¿Lugar favorito del mundo? Roberto Vallarta. París. Mary. Correcto. Y yo, la escala. Jurekia. Nadie sabe qué es Jurekia, Mary. Solo los otros dos. Vamos a seguir. Puerto Vallarta es de México, la verdad. Pero del mundo dije. Especifique. Animal favorito. Gato. Están llevando, Mary. Crush, hombre. Número uno, sin contarle a Juan. Timothy. Bien, Mary. Crush, mujer. Emma Chakalent. Bien, Mary. Tío. Es que esas cosas no las habla con su tonto novio. Serie favorita. ¿Favorita RuPaul? No. Obvio no. Friends. Sí. Ay, qué mamada. Este es fácil, así que díganla rápido. Está súper rápido. ¿Color favorito? Azul. Azul. Mary. Azul de la noche, tipo siete y media de la noche. No, como si, tipo ocho y media. Blue hour. Blue hour. Peor año de mi primaria. ¿Cuándo estabas gorro? Cuarta de secundaria. ¿Qué año? Quinto de primaria. Mary. Ay, no mames, ya vayas. ¿A qué edad perdí mi virginidad? 18. A los 17. Sí. Ay, no mames, ya. Ay, no mames, ya vayas. Ok. Esta las voy a contar con los dedos. ¿Quién se sabe más de mis familiares? Una, dos, tres. Tía Blanca. Tía Blanca. Gabi. Gabi. Sophie. Sophie. Paquito. Becky. Tu papá, tu mamá. Lo que estoy diciendo. Yo ya dije más. Sí, va a ganarlo, Juan. Gonzalo. Yo ya dije eso. No, no me quito. Tía... El germancito. Tía Jessica. Tía Jessica. Y la mamá de tía Jessica. La mamá de Gabi. Tía de Gabi. La mamá de Gabi. ¿Cómo se llama? Ay, se llama. Ay, Lupe, güey, Lupe. Ay, puto vera, yo sí la conozco. Tía Christie. Tía Christie. No mames, no, ese punto es mío. Yo dije más. No, la verdad, ahí se lo llevaba, Juan. Sí, no mames. Reality show favorito. Drupal. Yo. No, lo dije. No. No, sí, no se lo llevan. Está viendo Drupal. Draga favorita. Gigi. Bien, Juan. Eso sí, no sabía. Yo ya lo tenía que sacar de verlo todo el día. Se piche por favor. Ahora sí, película de caricatura favorita. Pite el pan. Mary. Ay. Ay, mi amor, mis trastecitos. Me voy a hacer un desayuno más. Ay, te la buramos. ¿Cuál es la razón por la cual repetí pre-first? Porque te buleaban. No, porque tu mamá. Porque estabas bordo y te buleaban. No estaba bordo de chiquito. Porque estabas muy grande. Pero te buleaban, no tenías amigos. Y no te llevabas con ellos. Y llorabas. Estabas muy grande. Y yo, ya, 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 chicos. Fue la que yo dije. No, pero no estaba bordo. Bueno, pero te buleaban, no tenías amigos. ¿En cuántas casas, depas, lo que sea, he vivido? Tres. Cinco. No. Cuéntenlas, güey. No, mami. No, yo. Uno. Dos. Seis. 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 A ver, diga. Pero hay que decir los nombres. Ve. Ve. A ver, ¿cuál fue mi primera peda en mi vida? En Calcún. Ay, no es cierto. Ah, los 15 años. Los 15 es que... En casa de Anes. ...viste con María. En casa de Anes. Ahí hubiera pasado eso, sí, obvio. Ok, van a empatar a Anes, ¿eh? Este... Mis tres artistas favoritos que no, cuenta Leana el Rey. Dua Lipa, Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Daddy Yankee? No, sí, no. ¿Qué mada? Ariana Grande. No, Juan. La escucho todo el tiempo, es mujer. Qué mada, güey. ¿Qué mada, güey? Dua Lipa, Bad Bunny. Ya, ninguno la tiene. Era Billie Eilish. Ay, sí, es cierto. Ya está bien. El ambiente ya está bien pesado en este video, ¿eh? Verga, el Uber, no mames. ¿Qué? ¿Ya lo entregó? ¿Qué verga? ¿No me vi? Pues, Martín, Martín. Ay, me lo he marcado. Ay, me lo he marcado. ¿Qué hago cuando me pongo triste, me enojo? ¿Qué es de aislas? De aislas, te cuesta... ¿Dejas de hablar o te vas a querer tardar? Deisnudo. No, se mete a bañar. Pues todas son verdad, pero Juanpa empezó con aislar, porque ya no te aislar. Vean, güey, este es Bad Bunny, pendejos. No es Bad Bunny, güey. Ay, qué rico, güey. Amo el taro, güey. ¿Me dan? No, no puedes. Solo un traguito. Estás enferma, mi madre. Solo es un traguito. Debi, güey. Güey, a verte. Pura vergana, está endulzado. ¿Cómo saben que es momento de que yo deje de tomar? Te empiezas a desmayar. Yo, porque empiezas a desmayar. No, yo, yo, ya, ok, ya dijiste tú, ya dijiste tú la tuya, güey. Empiezas así. No, eso ya va a liberar ahí, güey. Te empiezas a desmayar. A caerme puse, no a desmayar. ¿Cómo le digo en papá y en mamá? ¿Mami? ¿Pongo? No, 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 ¿cómo les digo de qué diario? Hola, mami. Mami. Ajá, ¿y al papá? ¿Qué onda, papá? Ay, ¿quién lo dijo primero? Yo. Tendré que revisar las grabaciones. ¿Qué es lo primero que pido llegando a un restaurante? Un clamato. Vale, un clamato, sí. Juan ya va ganando por un punto, eh. Bueno, qué bueno, güey. No pasa en tu puto novio. Hazla que el rato. Ok, ¿qué hago cuando estoy de buenas de que por el depa? Bailar, dar vueltas. De parte de manos. Y... Nunca está de buenas. Ok. That's true. Me pidió el chico, eh. Güey, ni siquiera me dio la opción de nada. Me pidió el chico. Ya me lo voy a acabar. Y esa pregunta. ¿A quién amo más? ¿A Juan o a Mary? A mí. No se sabe. ¿Cuáles son mis tatuajes? Díganlos todos. Corazón roto, mayor larkage, el gatito con ala y eterno en la mano. ¿Te falta uno? Y el labio, el labio, el labio. Y les falta uno a los dos. ¿De verdad no saben? Es el último que me dice. No es cierto. ¿Sí? La vi en Ross. La vi en Ross. Qué nacada. De hecho es francés, bebita. La vi en Ross. La vi en Ross. Les quedaron empatados. Voy a hacer una pregunta de desempate. Pero me voy a mamar. De que voy a buscar muy abajo. Y algo que se puedan salir los dos para que no digan. ¿Cuál es mi olor favorito? El de la playa. El de Disney, de los juegos. El del agua de Disney. Bien, ganó Juan. Mary, la vas los trastes. Hay que hacerle... Los amamos, gracias por ver este video. Y suscríbanse a mi canal también, a mi canal también. Al de Mary, igual y al de Juan también. Al mío, ya tengo un canal. Que ya salió su videito. Los amamos. Ahora hacen así. Y ahora... Y ahora... Y ahora... No suck my dick. 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 No suck my dick.